DJ Joss Te hubieras sabido que tú nunca me has querido Te hubieras sabido que tú nunca me has amado Solo migajas de tu amor tú me descartabas Tristeza y dolor a tu lado yo encontraba Y otra vez Y la belleza de la cumbia César Córdoba Si hubieras sabido que tú nunca me has querido Si hubieras sabido que tú nunca me has amado Solo migajas de tu amor tú me dejabas Tristeza y dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Me enamoró, me utilizó Y a mi cariño, cariño, cariño te destrozó Me enamoró, me utilizó Y a mi cariño, 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 cariño Me enamoró, me utilizó, fíjame sola, solita, solita, me enamoró No creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensaba que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensaba que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado un buen amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro buen amor Pues lo siento mi amor, ahora otro como a tu lugar Ya fuiste, ya no Ya fuiste, ya fuiste Decías quererme con tanta pasión Igual te quería Eras un ilusión Soñamos que el mundo Era de los dos Pero me pagaste Amor, tu traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más felicidad Si te pido Si te pido ya no te dije veres Para siempre tu amor ya lo olvidé Y pues mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú creías que eras el único ¿Qué pasó? El único cojudo ¿Dónde está ese único? Decías quererme con tanta pasión Igual te quería Era su ilusión Era su ilusión Soñamos que el mundo Era de los dos Pero me pagaste Amor, tu traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te pido ya no te dije veres Para siempre tu amor ya lo olvidé ¡Díselo! ¡Díselo! Y desde que te vi No he hecho otra cosa Que pensar en ti Desde aquel momento No te puedo olvidar Me dicen que el amor A primera vista No es verdadero Pero para mí Es mucho más Pero para mí Es mucho más Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar No dejo de pensar No dejo de soñar Y es que ya no puedo No puedo, no puedo Dejarte de amar Y es que ya no puedo No puedo, no puedo Dejarte de amar Y otra vez Y no puedo тоже de así No es verdadero ¡Costana! ¡Chuchegui! ¡Con mucho más sabor! ¡Eso! ¡Veamos a los arreos! ¡Dónde está mi gente de Tablada! ¡Dónde está mi gente de Manuja Azulía! ¡El mano rojo! ¡San Sebastián! ¡Susirica! ¡Lanillos! ¡Seguimos, baby! ¡Vamos! ¡Así, así, 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 así! ¡Cambiar y medio se pierde! ¡Y dos manos! ¡Grabando arriba! ¡Ganzando! ¡Que suene las palmas! ¡Que suene las palmas! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Riva, riva, 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 riva! ¡Rosunda! ¡Y nada! ¡Vuelga patra, la primera guitarra, la de las cuatro! Y la mano se arriba Y que se leen las patas Con la palma arriba Con la palma arriba Vamos chucha aquí Se cansaron Seguimos Calimeños de Guadalupe Y soy su vecino Insuperable para todos los virajas ¡Que vayas, bebito! ¡Que vayas, bebito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Así! ¡Eso! ¡Así! ¡Sabor! ¡Rico, papá! ¡Así! ¿Qué te hizo pulir? ¿Quién te puso así? ¿Quién te hizo fulí? ¿Quién te puso así? A tirar la cabismada y es que estás en la bombada Para nada me sirvió los consejos que me di Bla 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 ¿Para qué me pagues así? Bla 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 ¿Para qué me pagues así? Es la orquesta latina, el canto del Perú Todo lo que tú quieres me lo debes ahora Ahora que te fulí ¿Por qué me pagas así? Soy quien te fulí y te puse así Fui quien te fulí y te puse así ¡Ahí está, güey! ¡Y te sigo la mierda! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Víctor Lega! ¡Fui yo quien la fulí! ¿Sí o no? ¿Quién te hizo fulí? ¿Quién te puso así? ¿Quién te hizo fulí? ¿Quién te puso así? A tirar la cabismada y es que estás en la bombada Para nada me sirvió los consejos que me di Bla 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 ¿Para qué me pagues así? Bla 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 ¿Para qué me pagues así? Es la orquesta latina, el canto del Perú Todo lo que tú tienes Te lo debes ahora Ahora quien te pulí ¿Por qué me pagas así? Sí, quien te pulí Y te puse así Sí, quien te pulí Y te puse así Sacuda el billete Sacuda el billete Sacuda el billete Sacuda el billete En casa tienes carro A costas de mi billete Sacuda el billete Sacuda el billete Sacuda el billete Cabalgando con ella Y todo el mundo Con las palmas arriba Que se sienta Que se sienta Que se sienta Las palmas arriba 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 Las palmas arriba ¡Vamos allá! ți-ți-ți-ți-ți andes Hijos Dragons Ei Ev, ei ei Ee Ei 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 Recorriendo todo el Perú Seguimos bailando Seguimos gozando Síganla, 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 síganla Moviendo cintura Moviendo cintura Vamos allá Amor, tierno amor Por una mujer Nació en mi ser en la vida Amor, tierno amor Por una mujer Nació en mi ser en la vida Me vas a querer el corazón Así como yo te quiero Me vas a querer el corazón Así como yo te quiero Mi alma te espera tranquila Sabiendo que tú me amas Mi alma te espera tranquila Sabiendo que tú me amas Amor, tierno amor Por una mujer Nació en mi ser en la vida Amor, tierno amor Por una mujer Nació en mi ser en la vida Me vas a querer el corazón Me vas a querer el corazón Así como yo te quiero Me vas a querer el corazón Así como yo te quiero Rrr, rico Vamos, vamos Mierros Todas las manitos para arriba Más arriba Todas las manitos para arriba Más arriba Pa, pa, pa Música Vivir en el campo En el campo En el campo triste Era una bocina Que la tocó yo Mediante yo pasaba con ella Porque yo la amaba Con toda la verdura Por el día lloré Por el día lloré Eh, eh, eh Yiguitos Jajos 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 Por eso mi amigo Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo Porque para el indio Basta su cocina Que toquen su tumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol ¡Opa! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete!